En el caso del jugador, ex jugador en realidad, actual director técnico, ha saltado. Ahí está, Cristian Cermatén. Y estamos acá con Cristian, que amablemente salió para hablar con nosotros y darnos detalles de, bueno, qué mal momento, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, bueno, buen día a todos. Sí, un momento desagradable. Lamentablemente uno más que toca vivir, lamentablemente nos tocó a nosotros, como seguramente le toca a la gran parte de la gente hoy. Y bueno, tratando de poder pasar el momento, pasar el mal trago y seguir adelante. Seguir adelante y tratar de pensar y de resignarnos que estamos bien por suerte y que hoy podemos estar ahora hablando con ustedes. ¿Cómo fue? ¿Entraron con las llaves? ¿Cómo fue? ¿Qué estaban ustedes haciendo? No, justo habíamos entrado, yo había venido del club de trabajar y entrábamos con mi mujer y en ese momento se iba mi hijo, que salió, y nosotros a los cinco minutos salíamos también. Entonces esos cinco minutos en que hablamos, en que vamos a salir, como la vida cotidiana, normal, que íbamos a hacer algo con mi mujer y mi hija. Y bueno, escuchamos ruido en la puerta, creyendo que era nuestro hijo que volvía, y no era así. Entonces entraron, quisimos salir, y bueno, después pasó lo que pasó. Nos hablaban, nos tiraron al piso, a mí me tiraron al piso con mi hija en la cocina y a mi señora la llevaron arriba de la casa pidiendo plata, pidiendo cosas de valores. Y cosas de valores, ropa deportivas, zapatillas, electrodomésticos, celos celulares. Y bueno, tratando de pasar el tiempo y de querer que en ese momento se vayan. Cristian, ¿sabe cómo ingresan a la propiedad? Si llegaron en auto, caminando, súper violentos, ¿cómo los podés describir? No, la verdad que no fueron violentos para nada, sí, en un léxico en el cual eso están acostumbrados. Pero bueno, después viendo unas cámaras, porque vino el personal policial, que realmente lo ha hecho muy bien, hay que rescatarlo y hay que decirlo. Viendo unas cámaras de una mujer acá, de unos vecinos, se ven que quieren manotear dos o tres puertas de algunas casas y no pudieron. Y en ese momento, justo ahora en la reja, y estaba abierta. La verdad que la reja estaba cerrada, pero sin llave, igual que la puerta adelante, porque íbamos a salir. Y bueno, en ese descuido pasó lo que pasó, entonces esos detalles hay que tenerlos. ¿Pero cómo hicieron? Porque ahora no vemos picaporte, y ahí también necesitás llave, sí o sí. Yo en el momento miro y algo en la mano le veo como que tienen una chapa. Yo creo que deben saber, ¿no? Entonces deben pasar una tarjeta o algo, y al no tener vuelta, el pistilo lo abren, y bueno, pero son cosas de segundos donde te puede cambiar la vida. ¿Las hicieron armados? Nunca vimos el arma. Nunca nosotros nos mostraron un arma. Incluso le pregunté a mi señora también cuando estaba arriba, a ella tampoco, pero sí se palpaban como diciendo, si hacen algo, algo les puede pasar. Pero bueno, uno lo que quiere ahí es cubrir y tratar de poder proteger a la familia, que era lo que lo pedía. ¿Cómo está tu esposa, tu hija? No, están bien, están bien por suerte. Con el momento y el shock emocional de lo vivido y nada más. Pero bueno. Siempre uno piensa que es una eternidad, pero ¿cuánto duró? No, no, y habrá durado entre 10 y 15 minutos, ¿no? Entonces queríamos que se vaya. Entonces, bueno, después se me salen por el garage, todas las cosas que han agarrado, la han puesto en la camioneta, me habrán abierto el garage, se han ido y han cerrado también del lado de afuera las llaves. Cuando se dan a la fuga, ¿ustedes estaban encerrados? ¿Lo dejaron, digo, en el baño? No, 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 estaba en la cocina, solamente me ataron las manos, pero me pude sacar y cuando quise salir me habían cerrado la puerta del garage del lado de afuera. Entonces uno en el instinto quiere salir por el garage, porque por ahí si salía por la puerta de adelante podía hacer algo, pero no podía hacer mucho más. Pero bueno, también tiene el detalle de cerrar con llave y también... ¿Me robaron el auto también? Sí, me robaron la camioneta también. ¿No apareció todavía? No, no apareció, no apareció. Esperemos que pueda aparecer. Porque uno, bueno, sobre todo porque uno trabaja con eso y porque es una propiedad privada y uno realmente lo siente así. ¿Qué edades aproxima de los delincuentes? Eran gente grande, gente grande. Sí, arriba de 40 años, fácil. Pero bueno, todos con barbijos, nos pedían que no los miremos en todo momento. Y bueno, uno por proteger a la familia hace cualquier cosa, obviamente. Cambia la rutina, ¿no? Hoy, digo, no vas a ir al club. No, bueno, ayer y hoy no fui al club, el club ya sabe. Hoy prefiero por ahí estar un poco más calmo de la cabeza y bueno, mañana seguir la rutina normal. Esto hay que seguir, la vida sigue. Hay que estar con mucho más cuidado que antes, como todos. Y bueno, esperemos que todas estas cosas empiecen a mermar, lamentablemente. ¿Cómo está tu hija? Bien, bien. Mi hija está bien. Mi hija es de 17 años, pero bueno, le toca vivir una situación de esa que es la primera vez y seguramente va a tener esos momentos en el cual lo va a poder sobrellevar mejor o peor. Pero bueno, es cuestión de que nosotros estemos ahí tratando de poder apoyarla. Sabemos que estuvo la científica, que levantaron huellas y demás. ¿Hay alguna novedad del auto, de los delincuentes? Por ahora no, por ahora no. Por eso decía ahí, resaltar, tuvieron muy rápido la científica, vino la fiscal también, que se puso a disposición. Y bueno, esperaremos en estos días a ver si puede tener novedades. Pero bueno, uno como siempre dice, lo material, este queda de paso. Importante que estamos bien, que podemos seguir viviendo y esperemos que podamos vivir un poco mejor. Es una locura pensar, digo, lo que recién contabas de las cámaras de seguridad y que van tanteando casa por casa. Digo, ¿a qué hora fue esto? Fue dos de la tarde, no es media de la tarde, sí. Por eso uno piensa que me entraron y vinieron justamente a mi casa, pero viendo las cámaras fueron tanteando, ¿no? Me podía haber tocado a mí como le podía haber tocado a cualquier vecino, lamentablemente. Cristian, en las cámaras de seguridad, ¿se ve si estaban con algún auto de apoyo? ¿Si eran ellos que venían a pie? Sí, se ve un auto blanco que estaban de apoyo. Pero bueno, también está ahí la policía tratando de poder encontrarlos. ¿A tu familia, a tu mujer y a tu hija también los ataron? Por lo que me cuenta mi mujer, sí, a ella también la ataron. Que fue arriba porque no sabía qué pasaba yo arriba, entonces uno medio entra en la desesperación, que le pedía por favor que no toque a la familia. Y después contando y hablando con ella, dice que la ataron y le pusieron una remera en la boca para que no hable. Con unos cargadores, unos cables de cargadores, lo que encontraban, trataban poder amedrentarnos y atarnos, pero ya te digo, fueron momentos en los cuales trataba de pensar que pase rápido y quería tener a la familia bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por estar. Muy amable. Bueno, el testimonio ahí de Cristian. Gracias a vos. Bueno, ahí nos daba detalles de cómo ingresaron. Fíjate que fue dando muchos detalles que no teníamos, ¿no? Fue a las 12 de la tarde. Nosotros inclusive habíamos dicho que habían estado cenando. Y fíjate que entraron... Mirá, ahí también sale una vecina. Estuvieron tocando cada una de las puertas para ver a dónde podían ingresar. Y vieron la oportunidad que el hijo había salido de acá. Y fíjate este dato. Este dato. Tenían una chapa. Tenían una chapa con la que se ve que ellos trabajaron y como no estaba con llave la puerta, ahí es eso lo que le facilitó el ingreso a la propiedad. Tenían todo preparado. En alguna casa iban a entrar, Daniel. Un detalle a tener en cuenta, ¿no? Puede ser con una chapa, puede ser a veces con una radiografía, pero claro, al no tener la llave puesta, ese sistema lo podés abrir con algo que se deslice de esas características, ¿no? Lo destrabás fácil. Y bueno, eso es lo que contaba. Se llevaron hasta el vehículo. El vehículo... Nosotros tenemos el dato que la policía ya estaría identificada a la zona donde estaba el auto, pero por el sistema satelital que tenía la alarma, ¿no? Satelital del auto. Y, por supuesto, tienen que esperar una orden de allanamiento para ir al lugar donde está el vehículo. Hay que ver si lo dejaron ahí abandonado y ellos siguieron escapando. Claro. Pero una casa que tiene todas las medidas de seguridad y que estos delincuentes, por las cámaras, por las cámaras de seguridad de los vecinos, vieron cómo venían probando a dónde, en qué puerta podían abrir para ingresar. Y bueno, este fue el lugar. Justo se había ido el hijo, pero en el interior estaba la familia. Estaba Cristian, estaba la esposa, estaba la hija de 17 años, que hoy la pueden estar contando, pero que se llevaron todo. Y el susto que les dejó a este matrimonio con ella, ¿no? La nena de 17 años que, lamentablemente, vivió una situación muy, muy fea, muy triste, y que ahora están tratando de reponerse y, por supuesto, esperando el trabajo de la policía. Gracias, Viviana. Cristian Sermaten, que jugó mucho tiempo en Argentino Junior, también en Huracán y también en el fútbol mexicano, pero sobre todo identificado con Argentino Junior, donde hoy trabaja como director técnico de la Reserva. Volvemos en un ratito.